oye si usted pensaba que había visto la pizza más grande de todo puerto rico usted se equivoca porque llegamos hasta vega alta hasta aquí hasta el paseo restaurant sport bar y me encuentro con freddy torres que es su propietario freddy cómo estás todo bien gracias a dios freddy me comentan por ahí que tú tienes la pizza más grande de toda la bella isla del encanto eso es verdad eso es así y de cuántos pulgados pies tenemos seis pies de tamaño en la pizza seis pies de pizza seis piezas wow 140 pedazos tiene oye freddy seis pies de pizza es eso es enorme eso es para darle comida cuántas personas con men de 25 a 30 personas 25 a 30 bueno no como ferra como ferra como eran solamente como 10 pues a ferra le gusta la pizza y un poco oye de dónde sacaste eso cuéntame nada seguimos expandiendo expandiendo por la meta de ser la más grande llegaron llegamos hemos llegado no nos limitamos todavía falta más pero estamos ahí todavía que ya mismo serán como 10 o 12 pies viene para ahí seguimos creciendo que bien oye la vamos a ver verdad para que vean en verdad la pizza más grande de todo puerto rico de seis pies de pizza que eso mucho que decir pero además de eso en el menú tiene tenemos de todo tipo de comida tenemos comida criolla tenemos mofongo tenemos todo tipo de arroces tenemos arroces del día lo vendemos en almuerzo pronto venemos con el desayuno 100% orgánico creado desde nuestra finca viene todo orgánico 100% orgánico todo va a ser creado en la finca y se va a recoger a diario para traerlo al restaurante vienen muchas cositas buenas tenemos muchas cosas buenas tenemos quesitos tenemos frappé de manteigado tenemos todo lo encuentras aquí si puede si tienes una familia que come pizza uno come hamburgues y otro come arroz aquí lo tienes todo seguimos que a veces usted que me está viendo y se está riendo en su casa porque dice eso es verdad yo voy y no puedo llegar a un consenso con mi familia porque uno quiere pizza el otro quiere arroz el otro quiere y usted llega aquí al paseo y va a tener todo y para las mujeres tenemos lo que sea lo que sea lo que sea la pizza con todas las carnes como hacer si tú nunca ha tenido tu mujer te ha dicho quiero comer y tú le dices que quieres comer lo que sea pues tenemos lo que sea oye si usted esposo que está en su casa dice yo voy a tener que llevar a la mujer mía y porque siempre oye por más que tú intentes complacerla siempre dice lo que sea y al final del camino lo que sea no es lo que ya tenemos la pizza ahora lo que sea así que lo que sea lo pueden buscar aquí en el paseo además de eso también tenemos helado bueno de todo un poco todos los días todos los días los siete días de la semana abrimos desde las once de la mañana los pueden encontrar este de domingo a sábado todos los días todos los días estamos aquí todos los días al 9 truenes relampague caiga nieve lo que sea estamos aquí hoy estamos la isla del encanto donde aquí en vega alta puedes conseguir esa pizza y oye perdóname freddy pero sí verdad lo que no están viendo su hogar dicen yo quiero que me confesión en esa pizza hay que llamar con con tiempo usted llega aquí y pide una pizza ella puede llamar y pedir la pizza lo más recomendable es que llame siempre en una vida sí porque yo tengo tamaño grande porque yo estoy acostumbrado de ir a una pizzería y decir dame un pedazo pizza pero dame una pizza de seis pies eso no va sabe no es normal o sea que deberían de llamar antes y deberían de llamar para ese tipo de pizza de seis pero las demás las podemos hacer bastante esa pizza de seis pies freddy tú la haces de todo verdad de marisco incluido todo lo que le quieras añadir se lo puede añadir usted escoge la selección de los de nuestros toppings usted crea su propia pizza prácticamente que bien oye un menú completo aquí en el paseo restaurant es por bar lo más interesante perdóname que te interrumpa es el costo 70 dólares con cuatro padrinas comen 25 personas a 30 por 70 dólares 70 dólares por una pizza es seis pies cuatro padrinos de jefresco donde comen 25 personas que más barato que más barato usted lo va a buscar así que ahora como está esa crisis económica que usted dice donde puedo llevar ese familiar que tiene usted viene hasta aquí y aquí mismo en el paseo se lo servimos eso es así en el paseo dentro del restaurante como ustedes lo prefieran oye que bien así que tiene un nuevo concepto verdad que usted no está acostumbrado a ver aquí en vega alta en verdad en este gran pueblo está frente a la plaza frente frente a la plaza frente a la plaza en la calle luis muñoz ribera eso así que está ya invitado para acá si no si se pierde puede llamar al teléfono 787 883 45 39 así que si también verdad lo puede seguir por las redes sociales que tienen más de 100 mil 100 mil seguidores así que bien así que puede buscarlo con el paseo restaurant a explorar en facebook le da like lo sigue freddy gracias por recibirme claro que no se mueva y siga disfrutando desde aquí de vega alta con nosotros y